¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Prepárate, te redespliegas. Tiene el techo con la pistola Eso es fusil nuevo también, se está inquietado Yo 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 Juego cruzado nosotros no tenemos, Brian no nos tenemos Tengo Y este no se escucha la escalera hermano Es que tío de puta Toca vengarse, vas a redesplegarte Un compañero vuelve al combate, buen trabajo ¡Cóbelo! ¡La pistola! ¡Dios hermano! ¡Qué locura esto! ¡Reventa buques! ¡Fuerte amigos! ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Y el personaje que estaba hablando si era el tuyo? ¡Tu pelotón está en la zona segura! ¡Adiós! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Tú sigues a la puerta! ¿Quién entra en el round este? ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Hermano de verdad! ¡Hermano de verdad! ¡Adiós! ¡Hay uno Harry! ¡Cuidado Harry! ¡Detrás de nosotros! ¡Cuidado Harry! ¡Cuidado Harry! ¡Cuidado Harry! ¡Cuidado Harry! ¡Cuidado Harry! ¡Quidado Harry! ¡Está sin placas! ¡Está sin placas! ¡El otro le de con placas! ¡Son dos! ¡Ahora se fue hacia mi! ¡Ahora se me cortó! ¡La lista no ha acabado! ¡Bienísimo mauro! ¡Tenéis tiempo para otro objetivo! ¡Firmado, sellado y entregado! ¡Genial! Buena puto El chufuse es nuevo, está quietadísimo Un compañero vuelve al combate, buen trabajo Objetivo perdido, habéis sido demasiado lentos, hay refuerzos en camino Sí, marca pronto, por ahí donde está Descienden enemigos sobre la zona, cuidado Abatido Va un equipo igualito, vestido igualito Muchos queremos Hay que ir a la derecha Abatido Nos repartimos el botín Cajado, cayó uno Sí, cayó uno en el cajao Una entrega de armamento de camino Se tiró Se acabaron las órdenes especiales Volvemos a la normalidad Marca los valles ¿Qué pasó? Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros reducidos Necesito reconocimiento en mi ubicación Si, se fue, lo vi Lo cojo yo Reconocimiento aquí Pero no vale la pena ir para allá, ¿no? El truco sería ir para delante A esta casa, que no hay nadie, parece ser A la izquierda El UAV no marca nadie Vamos, vamos para allá Sí, mira, aquí tenemos dos cajas Las podemos campear De contra las podemos VK Entrega de armamento Aquí hay munición de bajo calibre Dos, desde arriba, señores Viendo al objetivo de alto valor Arriesgado, pero rentable Y ahora contra uno Estáis perdiendo terreno, ¡vamos! Cuidado, os está buscando un pelotón enemigo Enemigo marcado Enemigo marcado Enemigo, me muevo UAV sin perfección Seguimos a lavar Estáis esperando gente de Factor E, Brian Estábando unos lagasos, brother ¡Suscríbete! Dile otro Voy igual que yo para control pero esperamos, el punto no se da a favor, pero bueno confiamos si, yo creo que se va a quedar por ahí ya, mira atrás, atrás si, podemos terminar antes el punto, tenemos el punto a favor tenemos que intentar que no nos suba nadie por delante por aquí, mira, mira, aquí está habiendo gente de casa al abierto, eso, por ahí va a subir gente seguro si, si, hay mucha gente de casa al abuela yo estoy en la parte de atrás, yo me he quedado aquí en la parte de atrás yo, cuidado que se puede subir alguno al faro y pegar nuestro doctor señor, hay gente que viene, mira, te va a uno, Julio, tío reventado, a una bala se quedó, cabrón no, no creo aquí va, aquí va, aquí va entró otro debajo, señores, cuidado si tiene más cara de oro, puede subir yo tengo, no, no vamos adelante, Julio, adelante adelante, 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 aquí señores, aquí donde estoy yo lo tengo delante le di a uno, aquí hay uno, eh se tiró para el andamio, se tiró para el andamio no, hay otro, hay otro se fue un poquito y medio derecho, después un poquito izquierdo, me está haciendo el torero, ¿viste? ¡Yay! ¡Ja, ja! que no lo maté yo, cabrón y que le he ido pala a lo último, no, madre cuidado cojan eso, a quien no tenga eso os recomiendo, dirigidos a la zona segura aún no queda un buen trenzo yo tengo ataque, eh, pues sí, está tiramos cara de oro, también tiro para el andamio y tengo el ataque, eh ay, me casi me caigo, me cago en la puta señores, hay que bajar y liarlas, ahí abajo come máscara sin ti y que salga todo el mundo aquí nosotros, aguantamos para arriba, ya está si, si, por eso movimiento enemigo en la zona 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 solo sois 10, esto casi ha terminado yo tengo otra, yo tengo otra la zona segura, os queda lejos aquí hay quien, tormenta, tormenta muerto, tío, tío, tío no, 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 no queda uno queda uno queda uno tenemos puntos a favor, señores estamos bien posicionados ahí ya han lanzado no vayan para adelante tanto buena braya ahí hay uno, ahí atrás, eh quedan dos, quedan dos nada más, señores queda uno, queda uno ahí, 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 ahí le dio bala ya está, ya está, ya está llega la victoria ya está, ya está, ya está no queda un solo objetivo es una victoria completa a mí y va, yo me fui porque bueno, me salí por por esto por esto porque me da como el culo, acá el forson, cabrón pues ahí se me cago un silencio por eso me salí me pego un lagazo que te cagas ahí te me pego trabado, cabrón ahí y no voy a hacer nada y por eso salí para afuera ay, 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 ay pero, vamos a traeros a casa ay, yo ya vengo ya y yo jugando, grabamos del piso crema yo fusino de la hostia, herman la hostia mira Harry subiendo el video de esto jajajaja ok eres tu líder, Brian vale gracias ¡Suscríbete! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Llega un soldado enemigo! ¡A todas las unidades! ¡Aquí Shadow 01! ¡Despliegue en la zona de guerra autorizado! ¡Pua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para que tu pelotón siga luchando vámonos para dónde vamos vamos un comienzo por todo lo alto prosigamos yo ayer yo fui un par de veces ahí no hay ni gente yo fue allí con el dúo en dúo por lo menos un día esta pistola que esta ahora dispara super lenta esto no mientas pero de dónde el coño del techo me cago en tu madre hijo de puta dispara arriba del techo está reanimando uno también ahí otro arriba arriba encima tuya bueno braño también está cargueado si si a ver si le puedo caer ahora ahí para el piso cae otro no si cae en el techo si está ahí todavía campeando cae de cabeza pa que mierda que esta volando venga para el piso venga para el piso hijo de puta un cae yo remata aquí a este pam no 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 este no era se reanima el otro no no se reanima el otro se reanima el otro casi te mata cabrón no te preocupes ya llega a tardar más el eso pa así cabrón y te la hace pa si mira yo tengo otra oh me quitaste la mía pa vamos con... ah no estamos una arma a la vista si si yo la he cogido también si iba a planchar pelotado cae uno cae uno arriba ostia sus armas sus armas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la cae la cae la cae de arriba de arriba de arriba salto uno de arriba salto uno de arriba porque salto de arriba salto de arriba subió con las tirolines y bajó no 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 como me dan toda la pala no 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 está pengeando entre ellos ahí los junkies hay refuerzos en camino estábamos a full de dinero y... no fuimos pagados gas en camino bajamos como a la puma ahí va a ir duro tú va a ir duro tú aquí nadie vino en verdad puedo comprar armas más rápido aquí no vino nadie está todo sin loot ya aquí se puede lootar rápido se mató a uno como hace poco doradas atención aún quedan compañeros fuera de la zona segura ya tenemos dinero señores vamos a comprar armas bravo el dinero no entiende voy a tirar para allá abajo entrega de armamento aliada a ver la raqueta madre mía de arredicato que tengo que quedar aquí es como un fasta de loco TORETO una entrega de armamento de camino el aire está silenciado creo ah vale las órdenes son por el motor rotativo para asegurar pagos en efectivo hay gente todavía en contra en contra que hacemos nos vamos nosotros por aquí y eso convención de recompensa se os ha reasignado en verdad podemos ir a prisión nos pegamos la nadada por aquí un ratito nos metemos por lado de prisión no no yo tengo que romper bus que pa es que a su marina porque ahora ya la están cazando ahora ya la están cazando ahora ya la están cazando pa por el eso pa por la aquí abajo por la recompensa la mierda esa suerte vamos señores que moro que moro que moro uy que no me subía el esto casi moro señores descienden enemigos sobre la zona cuidado no 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 tengo un equipo aquí enemigo avistado Dios como mete esto hay un equipo aquí arriba sí los de control los del príncipe no tratado fallido olvidándolo chicos se rehímos gente tira uno tira uno te dejó una bala a otro una bala vaya está esta una bala se van a reanimar entre ellos ya se está ya se curaron Tienes otra oportunidad, no la desperdicies. Tienes otra oportunidad, no la desperdicies, no la desperdicies. Tienes otra oportunidad, 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 no la desperdicies. El gas se acerca. El estimulante también. ¿Cómo correr con el estimulante? Pues yo no corro nada, pa. Dios. Comate, ya está, hermano. El pibe que me mató, le fueron a disparar a los colegas y salió volando. La armazón está en la zona segura. Yo veo un sprint del diolo. El enemigo destruido. Usad el mapa táctico para encontrar al resto. ¿Y el de la armazón este? El de donde hace nada más. Un compañero se remespliega. Bien hecho. Aquí, mira, aquí hay un festival. Todavía me ha caído galda. Un compañero vuelve al combate. Aquí hay flecha de cosas, ahí me he hinqueado con dinero. Asustate, cabrón. ¡Dame esa deliciosa munición! Aquí, aquí, aquí. Cuidado que hay gente también. Tira uno, pero viene otro. Otro más, son tres. Atención, el resurgimiento ya no está activo. Ahora o nunca. Ya, no. Te apoya el profeta del chingo. Deja de fumar con la comida y acepta el golpe final. A mi me da aquí. Contigo Vraya. Vuelves al combate. Va por ellos. Vraya tiene una alidad de abajo hermano. Dios. Me estáis perdiendo terreno. Vamos. ¿Qué hallo? Dios. ¿Qué va? Otro aquí dentro. Se quedó una bala. Sí. La SMCW de cerca niño. Bueno el pie de conversión. Te va volando el pie. Hay movimiento. He olvidado lo último. Deja de jugar con la jorda y acepta gol de vida. Quedáis diez. Seguid así. Quedáis. 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 Si. En los baños está todo el mundo. Estás a punto. Estás a punto. De venir para reunir más uno. Mira de izquierda. Tienes uno. Yo lo dejaría. El gas. Está avanzando. El gas. Está avanzando. Fira. Sonido. Sí, sí. Hay una ventaja que no te marca. La verdad. La cara te pasa broma. Con la máscara puedes pinkear. Te entiendo. Sí, sí. Hay máscara de oro. escucha, escucha, la tormenta va para abajo aquí tienes armas la tormenta viene para abajo señores, no pueden venir la gente para abajo de cabeza I love you vamos a cogerlos, vamos a coger bajando esta es la que vamos a ganar señores, que viene, que viene me ha dado uno, solo queda ese, solo queda ese tengo un clipazo para sacarme ya, papá tengo otro clip para subir un clip un clip de frisa si, si, a ver, tenía dinero desde que, desde que cogió el postcode, este cabrín a mí, este, hasta que escucha, eh si, si, fue el primero que me vi, así que más me lo creo niфta me ha golpeado, niña, lo que le izate dos es gran frate Los porrao Estaban con las placas seguro Puede ser también Los porrao Lo mas seguro que fue eso Si si Me dejó sin placa casi ya y después el otro me hubiera podido matar justísimo pero no No fue este también claro y al primero al primero también me dio mira no claro que me dio bala Me dio, me dio ah mira es que te voy a mandar click pa Se peleen chicos ganemos como al principio me da una bala y me deja con una placa, una placa no un trocito de placa pa y ya está Pero el primero también primero fue el que me dejó así reventado 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 No 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 quiero subir los tipos de michelle Me dejó así reventado Joder No 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 es como las duales que utilizo las pistolas y las dejo de utilizar porque me aburrido porque todavía están inquietas y las dejo de la el juguin se vino del grupo, juguin vete para el coño expulsalo quien es? vete para el coño nada asi? nada lo le vi ahi y vete para el coño no pa que paso Cristobal? no me gusta el erradicato se mueve raro ahora tio no lo hago mismo que antes bienisimo todo correcto cuanta para tiene esto? esta si mata eh? le puedo dar cuanto quiera por ahi yo la deje cincuenta y ocho en verdad sigue buena eh? deje cincuenta y ocho la ligera mira le hago poner el cañon el cañon pesado la mira esa lo voy a probar con esto a ver dios me va de locos hermano el cañon pesado el segundo el segundo no ese es el vale la bocache le puse el supresor de fogonazo si? si le puse la empuñadura de esa de apoyo pesado el acople digo ryan ahora mira el Instagram pero del otro el mío el de esteve que te lo envio por ahi el acople eh? empuñadura pesada de brunes ponte la SWA para tu gafas si? empuñadura de apoyo ah empuñadura de apoyo pesado brúben después le puse la trasera le puse la tercera empuñadura de apoyo pesado a mi me va así me va como un lazo la de cristales dios me va de locos hermano pero mira de lejos me va muy muy bien dios agüita coco es que me hace falta un arma de lejos tío no 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 me siento cómodo con ninguna y eso mismo yo lo que sabe como le raras el culo pa yo Brian no le vas a ver na'va por la cara pero no vas a ver na'va el video No sé, se ve todo raro, pa Que yo, eh Manche, ¿por qué se va a hacer el vídeo? Pues no sé Se lo envié a ti también a mí, pobrezo El de este vez 33 No, pa, sino que por la cara, cabrón Se ve así como todo roso, todo despicelado Eso es por Twitch, porque Twitch te sacó la calidad del directo, sí ¿La probaste, Brian, la arma allá? Vale Va como un lase Yo De loco, papá Yo sigo con el super y yo Perdón, también matamos Sí, perdón, no, esto es otro día Calento, lo meté por el pasado, a ver si se te ve un poco mejor Creo que es tiempo que yo me guste Yo, voy a probar esta arma ahí como a Fussies No, el otro no le dio Me dio el primero y el segundo El primero sí te dio Sí, por eso, el primero y el segundo El segundo con un poco, pero Sí, el segundo solo dio una bala Al primero le dio y el segundo no vale nada más ¿Qué? Cuando la tienes se le da La sentimos Le molestábamos ahí Ah ¿Qué? ¿Qué? Ya Ya vale, lo vi, lo vi Sí, sí, lo vi el vídeo Es Mierda Lo subió dos veces el vídeo Tío Y lo aceleró, lo crema Es para levantarse y pegarle un palazo Alcediendo A ver A ver aquí cómo va esto En el juego de verdadero Venga, con las placas Tienes enemigos sobre la zona Cuidado Ya, aguita para allá Acabaron los preparativos A desplegarse ¿Qué? Dime Sí Y ya Sin más que no se mueve nada Y dispara súper rápido ¿Qué llevamos? ¿Dos partidos de victoria? Sí, pero verdad O tres Tres y dos La que perdimos como fue No me acuerdo No, lo que fue al principio Sí, claro El ordenador siempre tiene que estar puesto con Con esto Con el cable puesto ¿No? Del ordenador Sí Al lado del yuti Joder, tío No nos escucha, pa' Sí, no nos apaga Ojo por si hay movimiento ¿Y esto qué haces tú ahora? ¿Esto qué es tú? ¿Qué haces? Sí, lo tiras y es un globo Ah, vale No, 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 no Toma No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo también Yo también Que lo coja Que le da la gana Compramos las armas rápido Y nos vamos para el techo de prisión Venga, toma Sí, sí Estamos a poco Estamos a poco Oye, tenemos ya Ahora sí Con esto sí creo que tenemos ya Como nuevo Aquí hay dinero Una entrega de armamento De camino Vamos, ¿qué es, señores? Vamos, vamos Y ahora ¿Estás de prisión? Sí Yo estoy aquí ya Estoy yo Tengo gente al fondo No, tío, no caigo arriba Dios, me reventaron No sé Aquí tengo un tío, tío Lo cargué, bro Ay, no Me he caído para abajo Dios, cabrón Por la cabeza Se apareció por por este más Y ya va Y Y Y Y Y Y Aquí hay otro Hay otro, hay otro Aquí, ahí Madre mía Madre mía, brother Madre mía Me van a desmantar con esta arma Dios 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 El huesazo Hija 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 Ah, pero están en el bidón de agua, señores Hay que intentar no perder esta zona aquí Vamos a intentar cambiar un poco Que Esto Brian, esta arma es una locura Brian Oh, tío Va De lejos es una locura, hermano Rrrr Mira, tienen cajas de munición ¿Ustedes o algo? No, tío Sí, mira, me acabo de encontrar una aquí Ven, ven Me acabo de encontrar una aquí, pa Tírale Tírale Márcalo Ahí Necesito munición de calibre medio Entrega de armamento aliada El canelita, mira el canelita Aquí, aquí Creo que es esta, ¿no? Creo que es ese Sí, vamos a poner el chatabob, ¿viste? Sí, pasa, se llama canelita Vamos el chatabob Eso, vamos a reír un poco Mira, canelita Mira el canelita Mira, mira, se tiró, se tiró el canelita Se tiró, mira, se tiró el canelita ¿Pero, pero, 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 pero ¿Ponemos este de abajo? Sí, creo que sí Pensaba que te iba a Perrita tu madre, dice uno Felipe, Felipe, plauce Felipe, plauce Dios, 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 mira, Dios Es exagerado Me puso un guía aquí, algo de Chia, we were on, no sé qué No, es que no sé tampoco qué significa, pa Dios, exagerado Ya, ya vamos a poner en eso, pa, mira, ve O no quieren Para reír, para reírnos un poco, pa Venga, yo también Antes estábamos jugando, yo y tú, pa El enemigo ha desplegado una estación de suministros Movimiento, aquí Canelita Canelita en rama Creo un enemigo Canelita, Canelita, ven aquí, Canela Yo creo que no está ahí, bro ¿Cómo coño sabe que voy por ahí, pa? Canelita, Canelita Objetivo perdido Habéis sido demasiado lentos Aún no habéis aclarado Yo sé, le pega la Canela Canela Le pega muy yo la vida, cabrón Canela Un compañero se redespliega Bien hecho Canela Creo que he cogido mi arma, aparte, no, abajo El gas se acerca Bajar, bajar Se le tiró a uno, Brian Lo remate Canelita, chupita Canelita Canela Tenéis tiempo para otra recompensa A por ella Chupita, hermano Todo el pelotón está en la zona Ya, ya, ya Vamos a ir Hay otro abajo En medio, pa Los culatazos, brother Los culatazos, bro Es una mierda en este juego Chayu ¿Pero qué pasó ahí, Canario? Están pegando las armas Un franquito Yo... Dios, mira dónde está, hermano, cabrón Está factory, cabrón Delante de factory, pa Aquí, cabrón La casita esa de factory Va adelante Vamos a guardar de ello Vamos a guardar de ello Un franquito de mierda es Un compañero se redespliega Bien hecho Se acabó el tiempo Procedimiento de salar Rubio del muerto, dice Felipe Blasuel Bravo Esta arma es meta, sin duda Este monte de abajo, señor Rubio, chete, chete, coño Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros reducidos Enemigo desciende en la zona Otro, la envía arriba No, se la marcha, se la bola Chay, hermano No es un cajón Ya tenemos la mierda de todo Mi colega Qué pesadito, bro Hay una ahí en... Es que hay Gemica Esto pesado campeando, bro ¿En dónde? Marco lo voy a ir En Gemica Ahí delante Ahí delante A la derecha A la derecha Ahí delante Aquí, en amarillo Mira, en amarillo De respuesta neutralizado Sí, claro, pa Ese se notaba que tenía mierda Ese sí que se notaba que tenía mierda, pa Ahí Mira, Harry, abajo Ahí, ahí, ahí Nada El gas se acerca Aquí ha matado uno Cazámonos No, aguantamos aquí, Tobias Escucha, renito Escucha, renito ¡Renito! 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 Vamos que maricón, subo más, haz pa' acá Dale la cara, dale la cara, subo más Te voy a reventar para verlo Tengo que ir a una de mis derechas Venga, venga, obvio Venga, Anelita Venga, Anelita Venga, Anelita 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 Está escoteo, honesto, está desalao Está desalao, puta Venga, 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 venga Rata, rata Vamos, rata Está desalao, puta Está desalao, puta Mejito yo de aquí, señora, detrás hay un montón de equipo Tienen plaga de sobra Tienen plaga de sobra Tienen plaga de sobra, no, descarto, nada, me retiraron Ponte una tirita, te pondrás bien Cuidado que no subas, eh, chaval Vamos, pa' acá Cuidado, Harry, que no subes gente, Harry Harry, cuando te lo... Si, si, me cago en mi puta madre Que lo dije, venga Este, yo, tenemos que... No, no, no podemos perder Estamos ahí abajo, Brian ¿Qué haces? Estación de suministros enemiga desplegada Aquí, 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 aquí No te oyes, no te oyes No te oyes Que eran dos, maricón Si, la encontré Estación de suministros enemiga en camino El tallo, señores, porque bajaron del tallo especial Están dando la base de vieja De marcha de vieja Esta es la zona de la zona Es pertenecer En поверхa de la zona Gracias. 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 Siempre se le trae a la vida. Gracias. ¿Qué atraso? De nada por él. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a los compañeros cainos. Mata para hacer... Renute. Vamos. Vamos pa' contra. Vamos para contra. Al shock aquí, señores, vamos. Aquí se mova. Aquí se mova. Aquí se mova. Vamos a partir de la manera que los gris. Paz y se. Ajá. Todo es púbate. Mal parido, mamá. Chayo, ¿tú qué? Yo no caigo con facilidad. Sí, línea. Todo para mí. Todo para mí. ¿Eh? Jueguelo ahí. Ahora ahí. Pero lo de abajo. ¿Tú quieres? En el barco hay un equipo, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. El pelotón en el mapa táctico. Darles caza. Él se estaba buscando, gilipollas. John, John, ¿qué lagazo? Oh, tía. Qué pesado, ¿no? Sí, sí. Eh, para aquí ir a cagar uno también, para aquí atrás. Tres días para que se vea, eh. Hay. De aquí abajo, guapo. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Me disparó de aquí abajo, pa. Cárate. Mira, mira. Descienden enemigos sobre la zona. ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me quedo. Podemos hacer el aso, tío. Sí, sí, a mí también. El tío está ahí abajo Son tres, son tres arriba Cuidado Abatío uno Abatío otro Son malos El otro no estaba el tío No lo veía No lo veía Sí, sí a mí también Vamos a comprar las armas Ahí también Viene un equipo Viene un equipo Está arriba también Papi esto me está yendo todo Mi hermano Lo daño abajo aquí Está avanzando Ataque de mortero hostil en la zona Recibido Ataque de mortero inminente UAV de respuesta enemigo lanzado Ningún impacto Hemos fallado ¿Dónde vamos? El pelotón está en la zona segura Un poquito aliado Un poquito 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 No le di ni una bala Buenísima ¿Van ahí? ¿Van ahí? ¿Van ahí? ¡Ahí! Hijo de la ranputa Pero bueno No pasa nada Venga toma Cuchillaza para tu boca El otro El otro Un gran cogera ¡Usted es el que ve! ¡Estoy aquí! ¡Nos tum! ¡DOWN DAWN DOWN! ¡TOWN DOWN! ¡DOWN DAWN! ¡DOWN PERRE MALO! ¡Itévame su puta! Aquí en el tello �� de la casa señores ¡Tienes practise! ¡Cállate por la derecha! ¿Rotu? ¡Rotu し! ¡Botu! ¡ahu! ¡Dasúi! ¡ 나 mejor fue así! ¡Arredo spinal Cristo! ¡Arredo Numico! ¡Ven! ¡Ven amigos! El otro, amigo Tu si que eres malo Amigo 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 Toca aqui, toca aqui Abajo, abajo Queda bastante tiempo Amigo Ven amigo mio Ven amigo mio Ven amigo Ven, ven Parece una cabra Jeje Está aqui, está aqui Se fue ahí Campero Ven Ven amigo mio Ven Bien Si Vamos para abajo buscar Arriba, arriba, arriba Si Amigo mio Amigo 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 mio Está caiendo, está caiendo en las armas Mosquito hostil en linea Amigo mio Pajarito Pajarito Pajarito, pajaroto Tiene que haber uno Tiene que haber uno Si me lo oí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amigo Bueno, voy A pescara Enemigo eliminado Buen trabajo Alungo, veis acabado Tomado otro objeto üzik En par de balas En par de balas Tiene un pe� Porque no puede subir si no lo mataba Claro, claro, yo no puedo subir es para gana Hay uno que hizo más Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón Es para cagar el tío, campeón ¡Eres un poco de manto! ¡Eres un poco de manto! ¡Pedazo de mierda! ¡Caño! ¡Vamos por ahí! ¡Para cagar el muro! ¡Caño! ¡Que desvié! ¡Caño, Mario! ¡Cesao! ¡Nuele! ¡Sii! ¡Vamos! ¡Vamos para allí o qué? ¡Vamos para allí! ¡Vamos para allí! ¡No! ¡No! ¡Atrá! Se acabaron las órdenes especiales Volvemos a la normalidad ¡Ojo por si hay movimiento! El enemigo ha desplegado una estación de suministros. Después dicen que somos malos, anda. Tú sí que eres malo, cabrón. Tú con el tercero, cojones. Precios de las estaciones de suministros ajustados. Estos mancos, tú. Veo dinero aquí, compré un baú. Coño, no me sabe el dinero, tío. Ahí tiene tesoro. Tiene un baú al piso, ¿eh? Madre mía, tío. No, no tiene ninguno. No, 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 no tiene ninguno. ¡Mira! ¡Epa! ¿Tiene otra gente que hay allí, señor? Sí, papi, aquí. Aquí al lado, en la mesa de arriba. ¡Trimple! ¡No, te quiero a eso, tío! ¡Me chiquen, chiquen! Mira, una balanda arriba. ¡Tú que caí! ¡Tú que caí! ¡Toma, mira! ¡Mira lo que hay allí! ¡Mira, mira lo que hay allí! ¡Mira, otro! ¡Mira, otro! ¡Mira, otro! ¡Mira, otro! ¡Mira, aquí, aquí, aquí! ¡Esa es! ¡No, pa, ver! ¡Vete con el guanche, vete con el guanche! ¡Con el guanche, mira aquí! ¡Mira, por si hay movimiento! ¡Mira, me miraron, me miraron, eh! Yo voy, yo pa' Yo voy, yo pa' ¡Vamos! ¡El gas está avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quierta una portraits! ¡Fuerte javi! ¡Ya! ¡Si! ¡Oh mamá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora te mato! ¡Perro! ¡Ahora te mato! ¡Perro! ¡Ahora te mato! ¡Ahora te mato! ¡Y ya está! ¡Nos habíamos maillado! A piso. ¡A piso! ¡A piso! ¡Ahora te mato! ¡Ahí hay gente aquí en la casa derecha! ¡Ahí hay gente ahí! ¡Ahí! ¡Está subiendo por arriba! ¡Sí! ¡Está subiendo por arriba! ¡Bájate Zediondo! ¡Bájate Zediondo! ¡Está subiendo! ¡No! ¡El pelotón está en la zona segura! ¡Revienta buque señores! ¡Corre para la casa de al lado! ¡Oh Dios! ¡Yo se le escucho! ¡Yo! ¡Ahora ya se le escucho un poco! ¡Play-Doh! ¡Ah! ¡Un poco de tiempo! ¡Qué hay una vez! ¡Ahora hay una vez! ¡Puérdame por favor! ¡Uy! ¡Pero hay gente el humo! ¡Ahora hay gente el humo! ¡Pero de quien coño está hablando! ¡Si! ¡Va! ¡Hermano! ¡Ataque aéreo! ¡Puérdame por favor! ¡Cabrón! ¡Si! ¡Si! ¡Hoy de que aéreo! ¡Puérdame por aquí! ¡Puérdame por aquí! ¡Puérdame por aquí! ¡Eh! ¡Por fuera! ¡Y ahí está! ¡Puérdame por aquí! ¡Puérdame por aquí! ¡Puérdame por aquí! ¡Vamos! ¡Crackado uno! ¡Crackado dos! van a venir por ahí o por aquí abajo o por la carretera enemigo desciende en la zona mira fueron por la derecha acá andaron veo un enemigo ya no le di ni una bala abatido a uno tengo gente aquí en presión cuidado tengo gente aquí abajo señores a la derecha de presión abajo no me recarga el arma no me recarga el arma ayúdame ven aquí no me recarga aquí aquí ustedes puro señor ¡Aguanta, buena, los enemigos de ustedes! Anda, su hermano, anda su hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué mala! ¡Ay, qué mala la perra! ¡Ay, qué mala! ¡Flacidos! Vá a espalote, vá a espalote ¡Sómate, sómate! Ayy, 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 ayy Hay quien tiene bengalos de usted señor Una peligrosa Ayy, ayy que te cogí dentro No como, ayy Ayy que mala, ayy que mala Pero mira que mala Ayy que mala soy Que mala Que mala soy tío Soy muy mala Que mala Eso es que te gusta Eso es que te gusta Eso es que te gusta a ti lava Ayy que mala Te gusta la charada Que mala Eliminados Se 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 Este es nuestro señor Esta gente no va a aguantar la presión Están tus manos mi hermano Están tus manos Es el momento Julio que baje Terminad el trabajo Gracias Si no muere bro Quedaba oro Habéis sido muy valientes Podéis llevar la cabeza muy alta Volvemos a casa Gracias 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 Comprobad arma y equipo Esperando el despliegue Enemigo desciende en la zona Estupendo Dime Voy, 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 voy Cállate Cállate Francisco Vete para Francia y anda Resurgimiento Sobrevive para que tu pelotón siga luchando Claro que sí Claro que sí Entraiga que sí Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kikus Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Es que lo iba a hacer para que me hicieran la mierda esta El contrario, pero no me sale A ver Pala, voy yo Pala, voy yo Ahí viene, ahí viene, ahí viene, melulu Ahí viene Si, ya cayó, ya cayó Me llevo un engran, un levebrón, ese sí, ahí abajo, eliminando. Ya tenemos dinero, ¿eh, papá? Dos bolsotes a este, tú. A ver, ¿no me vas a tocar, ya? No, me voy a tocar un flip para que caiga, papá. Hay todo dinero aquí. No me vas a tocar a ese. ¡Que quiero tocar la bocina! Ah, ese tiene que bajar. Cojan el dinero ese, ¿eh? Ponche, creo que ya con él. Tú, si lo cojas, te da ya. Que no va, si lo cojas, niña, pa. Te entrega a ese. No, Shane. Es duro, pa. Es duro, papi. Mosquito hostil desplegado. No me vas a tocar la bocina, mi amor, ¿eh? ¿Cómo estás, papi? Durísimo. A la guerra, buen chido. Este no me deja tocar la bocina, tío. No, no, no. La bocina ya la te ve yo y ahora no se pudo cómo perseguimos. ¡Que todos los que es la vida! ¡Que todos los que es la vida! ¡Que todos los que es la vida! ¡Jajajaja! Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. A veces de ataque, huevo avanzado, los drones estos. Si, si, el va. A mi me voy a escopar. Me voy a ir de arriba. Mosquito hostil en línea. Ey, ahí va. Oye, que le caiga uno. Se bajó. Se bajó, se bajó, se. Cabezazo. No, 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 no. ¡Eh, cabezazo! Ahí viene uno. ¡Ven otro, viene otro! Otro, mira otro. ¡Otro! ¡Que va, que va! ¡Esa es! ¡Qué buena! ¡Muy bien! Tienes otra oportunidad Están cayendo, están cayendo Cayó uno, pero está en el aire todavía Estamos activos, Buffy, tú sabes Estamos activos, que tenía por aquí yo Mira, mira, mira aquí, los violantes, señor Veo un en ojo por si hay movimiento Están adelante Atención Entrega de armamento Zona objetivo marcada Podéis atacar El atacario es mío Tira uno, tira uno Sí, arriba Estamos aquí para cubrirse las espaldas Aturdidos arriba, aturdidos arriba, gente Ahí, chéy Chéy, chéy, chéy Chupa la puto ¡Casi no la mato, que buena! Me encima, si vas a pelear Cuidados en activo Me batieron como una paloma Tenian dos, dos minas de mierdas de eso Ya, ya coño Vienen como una paloma Yo, tienen eso todo lleno de minas señores, no subo Si, si, si Que me quede loco La guarrapa esta Guarrapa Guarrapa ¡Ay! Un compañero se redespliega La batió una arriba, va Mira lo que le puedo para arriba Cuidado que viene papi con un ataque La batió abajo, y remontaba Ay, me trabó esto Algo Vale ¡Que cosa que hay en las cajas! Se estoy campeando ¡Arriba! Qué puto cabrón Me pinche alguien que me muero Nada, pasa nada Lo que hay Queda ahí Pero, hermano, pero eso que es Pero, porque viene todo el mundo aquí, quebrón Dos equipos, o tres equipos ahí Hay tres cajas ahí ¿Eh? Hay tres cajas atrás pero no estaba campeando va a estar todo el mundo viendo para coger las botellas si pero los que están arriba los que están arriba de la montaña tienen ya su arma que puta llaga me rompió dos veces las placas cuidado ahi tienen dos andan para arriba me bajo vamos a devolverle al frente vamos a devolverle al frente me mata me mata me mata me cago en tu puta madre ya yo ya yo me j income no Hay refuerzos en camino Oh my god Un compañero se redespliega Bien hecho Cacho hermano que asco de tío que acabo de caer hijo de la gran puta Maricón, que eres un maricón Hujeputa Me hagan y coge las cosas, asqueroso Dios me mata por la salga Maldito hediondo este Hijo de puta Tira uno Lo siento tío Tato reventado Sí, sí, ahí también No sabía que habían subido Ah, no, jodelo ahí Ojo con la retaguardia El resurgimiento va a acabar Blanco abatido Guárdala acá Vuelves al combate Ataque de mortero aliado Me asusté El gas se acerca El gas se acerca Son dos, son dos Son dos, son dos Ya, 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 ya El gas se acerca Calga, es malvita No se muere Que asco Ya Allí reventé Los reventé No Los reventé todavía Dios, es puto humo Dios, es puto humo Pero usted te lanza Un compañero se redespliega Bien hecho Resurgimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Baúna de humo ¿Quién queda gente o qué? ¿Quién queda gente o qué? Enemigo desciende en la zona En las cajas de atrás, señor En las cajas de atrás de las armas ¡Quién me mata! De arriba del tallo De lejos, de lejos, otro De lejos ¡Oye, de lejos! Dios, hay quien venga Si viene nadie Yo terreno no entiendo Yo terreno no entiendo Tranquilo Vale Parte del pelotón está fuera de la zona segura Ay, ¿qué coño es eso, muñeto? Logal se me tira, cabrón Dios, hay gente arriba Disparando, señores ¡Arribamos, Harry! Señor, tenemos gente arriba de derecha Y aquí delante también Tenemos aquí izquierda full, papá Si no, no vamos a tener donde cubrir No, sí Sí Mira que no me deja coger la máscara Mira que me la quitó Que era la mía, que perro Esa máscara era la mía, cabrón Era mi muerte ¿Me mandaron mejor aquí, pa? No, ese era Si soy yo, pa Brian, Harry Cuente, si pueden coger eso Brian, Harry Vas a hacer volumen Gracias Muchas gracias Tú ponte a marcar ahí sin ti, no, pa? Ya está Ya está Tenemos que tener Nos metemos ya aquí, pa ¿Qué raro? ¿De delante? Está avanzando Es lo más que podemos hacer Hay gente ahí abajo, vayándose Vamos, vamos Queda nueve Creo que hay uno, creo que hay uno No, ¿de dónde? ¿Tienen humo? De derecha, derecha ¡Ya está durdido! Yo tengo termita ahí Termita no, tengo la puerta esa, tío Tranquilo, tranquilo Brian, adelante Bueno, no Ok Yo voy a coger la otra A ver, te digo dónde están, pa No los veo Brian, ¿tienen humo ahí? Mira, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Ahí arriba Ya, hermano Me cago en Dios Encima yo, encima otro franquita, a ver, ¿dónde está la? El movimiento ya no está activo No, buen, si están ahí, ya empezó No, pero cayó otro, otro apareció, que yo tenía otro bengala, tenía dos No, es Harry, mira Ahí está, Harry, Harry, vale, vale Harry no te da un buen jumper Ah, no, necesitas, tienes hasta que cerrar No, necesitas, nada te cerrar Solo quedas equipo Claro, ¿es equipo? ¿han cuatro? Sí, sí, claro Vamos Vamos Si, muere para allí Hasta que me matas Próxima vez ganaremos Sí, 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 nada Pero la próxima verán esos cabrones misión cumplida pero detectó más amenazas inminentes extracción prioritaria el cadáver de perro y 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 Estamos aquí como la comuna hippie, al menos una gruesa o dos Espérate que le marca doscientos caballos Ah mira, que este era aquí ligado bro, yo pensaba que era el canario, era el canario solo para allá Canario, para acá te corto la barra Vamos a cerrar, no hay amigos, ni sentimientos en la zona clase confirmada, hemos localizado al resto El tío se destaló Se destaló El tío se destaló El tío se lideró el armamento aquí a ellos, todo el PS El tío lo tiro las armas Ya lo rompí ahí Serás, la rompí ahí Yo no lo vi pero la rompí Yo me carague ay ahora no se donde Mira todos los ataques que tenia esta gente aqui A ver cojo uno Yo cojo otro Mira el rompebunca aqui la mia Yo tengo uva uva y ataque reaccion El ataque... No, no sale mi hermano Arriba vamos, quítate Quítate, quítate que te coja Harry Pero que haces cobertas Te cobertas Me remato Me remato como va a hacer eso Con el Franco mi hermano Y con el ataque No, no tengo yo Pelusa, pelusa Acá de buscar la reina pelusa Prepárate pelusa Si pelusa ¿Dónde esta pelusa? Prueba estas armas Julio Prepárate pelusa Cuidado Ey tenemos gente aqui debajo Vamos, vamos, vamos mi hermano ¿Donde esta? ¡Aaaah! Y hay un estello, un estello Y aqui Ey me peen de derecha, me peen de derecha Ayy Acaba tio En el otro, en el otro aqui Harry Harry Míralo ahí, otro ahí Oye pero puede ti Vale a ver si sale No, yo me revento No, yo me revento No, yo me revento Muy rápido El gas te acerca Está arriba Está arriba Está arriba No, no controles hermano Ataque aéreo de precisión aliado en camino Que hay hibre Y aquí hay que ir a mi ya pasillo Que de la torre Vaya que hay que ir a mi ya pasillo En la zona segura En la tela todo Ya Vaya, estoy chato, que viva Me quedo triste aquí, ojito, me volví loco aquí ¿Sabes, mi hermano? Saqué la katana aquí, ojito, me quedo solo aquí, ojito Empiezo a cortar el rea aquí, mi hermano Y ala, hostia, me vuelvo loco, ojito Me vuelvo loco aquí, compadre Compadre, me vuelvo loco, p*** Compadre, me vuelvo loco aquí Ojito, 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 no, no ¿Qué fue, mamá? A ver que hay uno, ¿eh? ¿Dónde solo hay uno ahí, o qué, hermano? Si ya no se cuenta, había... Arriba el estrecho, compadre ¿Sabes, mi equipazo? Mi equipazo Pero, cabrón, ¿no? ¿Qué es, bro? ¿Ojito? A un toque, todo Madre mía, a la que hago no va ahí No hay nada Me terminó un plan Eso, tenéis al resto del pelotón en el mapa táctico Dadles caza No pasa nada, mi hermano, ya estamos aquí Lío, los dejé dos blancos, hermano Elro, compañero, despliega La venganza es dulce Ojo con la retaguardia El resurgimiento va a acabar Ey, ey, me está quitando mis ataques Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí quitándome las cosas? Ay, 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 ¿qué está haciendo eso en estos, señores? ¿Qué le pasa aquí, eh? Mira, pero me dejaron un guagua aquí en el piso Yo lo recojo Mira, mira, uno cayendo Ataque aéreo aliado en la... Mira, para el canario, pero no tiene, para Harry Vamos, conces, ese, señores Hombre, que deje que está ahí volviendo Conces la vida ahí Vamos, paio, ahí ya aquí la cajita blanca Ahí, tío Liquidación concluida Los tenemos aquí arriba, aquí encima del pato Ahí, uno cayendo Ya, yo quince segundos ¿Cómo que quince segundos? Cuidado, Bray, esto estoy soldado ahí, eh ¡Ay, ay, me vieron! Ya, yo, hermano, ¿cómo me va? Cuidado ahí Espérate, Harry, espérate El canario no debería reanimar Ah, el canario, olvídate, paio El canario siempre... Pero escucha esto... Si estás en la banqueta, cuéntale como lo que me Oye, va a escuchar, cabrón No me di cuenta ni el pago Eso, nada Eso no pasa nada No pasa nada, vía Vale, paio Pasa nada, Michael Michael, no pasa nada, mape Siempre lo mismo, paio Siempre lo mismo, paio Siempre lo mismo, paio Y si me quedo yo solo Siempre busco la manera de ir arriba Para poder ganar la partida ¡Uy! Porque tú solo no vas a hacer nada, puto Con un monje que te crea... Rambo Rambo Cuidado, pucha, por ahí Solo... Solo está subyendo su follow, paio No voy a ir ya nadie 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 Entonces vas a ir y a ver Ataque aéreo de precisión, enemigo Oh, mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda como me va a traer del humo mira mira tenemos puntos señores tienen que venir para abajo para nosotros mira tiranos, tiranos, estan teniendo que ir de ellos señores por aqui venga no tio eh aqui señores WTF? no he dicho no he dicho hey este yo ya reanimado esciende nervigos sobre la zona cuidado y un 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 Cuidado, vienen pa'ca, eh. Acá es callando a boca, papi, callando a boca, papi. Mira este, mira este, que no me corte, que no hay. Callando a boca, papi, loco, pero qué. Callando a boca, papi, para que sepa, tú sabes, el duro, el duro, papi. Callando a boca aquí, papi, el que está en la boca, otra vida, puto. No me lleven a la cola de los zapatos, basura. Venga, ven pa'ca, papi, ven pa'ca, papi. Te cojo tanto, cabrón. Te arranco la vida, perro. Las bebidas, ven acá. Venga, aconte a las pentañas. Venga, lo que ha puesto. En el nervioso, escuchenlo, este mismo está cayendo espumado, haba. Está todo bien, está todo nervioso. ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¡Hola! Está llando espumado. Está todo nervioso, pasa. Está todo nervioso, pasa. ¡Gerdy, yeély, yaoyye! Está disparando a otro lado. Está a ver dónde está yo. Mira, 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 mira. Ya. Guaje. Matando a todo el mundo, disparando a toda la peña, luego perdido, va Esto es lo mejor para lo del audio, esto es que te pases la polla ¿Eso es roto? Oye, mira, mira adelante ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! Estoy ahí pescando Seguro que se te pega un marrado ¡Jala, recoge Giyarra! ¡Jala para atrás, niño! ¡No! 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 ¡Caño, ninguno tenía vengana ni ganas! ¡No, tío! ¡Vamos a llenar la luz! ¡No! 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 Dios, la gente que vi, hermano Julio, vas a tener que dejar ese directo Los streaming snipes, eso, te están viendo Díganos, monta la presión ¿Te has desinació? ¿Te has desinació? ¿Te has desinació? Están jugando un par de españoles, están explicados Mira, sube, sube ¡Apiña, apiña! ¡Apiña, apiña! ¡Apiña, apiña! ¡Me he cargado! ¿Mendicos? ¡Entra otro, entra otro! ¡Sequipazo! Espérate, yo lo reanimo ¡Que buena es mi puta! Yo no llevo nada, estoy apestando ¡Apiña, apiña, apiña! Yo entré a un muño por dentro Ni me lo pensé Yo no sé ni lo que tengo aquí Un franco, ahí Creo que hay más alto, ¿eh? Sí Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Voy a cogerla afuera ya Tengo 15 para... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque de mortero aliado inminente! No te made a niño ¡Mandanguita! ¿ minutst dump dealie? ¡Mandanguita! No te dé suerte Owe, niño mandanguita manda manda mandanguita sí sí está mandanguita el enemigo desplegado una estación de suministros el barco para coger dinero ahí te disparan de ahí de la casa roja el barco para coger el barco para coger el barco 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 el señor está en el señor Venga, espéngamelo mi amor, espérate ya hoy eh, pero espéngamelo bien Pero venga, espéngamelo mi amor, espérate ya hoy eh, pero espéramelo bien Pero venga, espéngamelo mi amor, espérate ya hoy eh, pero espéramelo bien Pero venga, espérate aquí, ¿dónde está? Cuento con que lo elimineis Mira, 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 que está rotísimo, señores, ¿qué pasa hermano? Esta oscura este, como lo dijo con la espalda, ya te ron O sea, yo agarpao ahora, si le pegueis una rotura Ya, te lo explico Señores, no lo hubiéramos hecho, estaban los tres ahí, como chiquillos, chicos ahí, en la taquina aún Guau, este es tuyo, este no es tuyo ¿Qué? Vámonos Bueno, yo soy yo, ¿verdad? Están aquí metidos, señores, en la escalera esta Aún queda tiempo, ¿qué tal otro objetivo? Tienes otra oportunidad ¡Cayo, Nino! ¿No sabes fumar ahí en las cuatro esquinas o qué? Está en diva, está en diva, está en diva, eh Ataque de mortero aliado en marcha ¡Cayo, Canario, Canario, déjame ver! ¡Mira, vas avanzando! No, 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 no Brian, tenemos gente aquí, Brian Vamos para arriba, vamos para arriba, Canario, vamos para arriba, no sé, pero aquí estamos... En minoría Le di, le di bal de bala Señores, tengo armas Dios, me pegó un francato con usted, hermano Cuidao, cuidao Vea, vea La tir la de bala Mira, no, 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 no Pues ni sobra de esto No, bueno, el ciclo... Bueno, bueno, el ciclo de aquí es lo que... Pablo, bueno Aquí, un toque, un toque, un toque, un toque, señor Tío, se me cae un puto toque, hermano, qué coraje, tío. Prepárate, te redespliegas. ¡Eso no lo cojan! ¡Eso es mío! Hay refuerzos en camino. Todo el pelotón está en la zona segura. No, 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 no. No, 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 no Se acabo el tiempo, propio vimiento está al lado Eh, caigo, me gusta mentirísima, pues ya viene por abajo Mira, mira, no se me abrió, no se me abrió Ahí va a caer el mundo Ahí va a caer el mundo A la caer, estamos en contra de la estación Más duvalent Ay, la caer ataca, la boloñesa, la mía, la mía, la mía, la más mala, la carbonara ¿He escuchado el calor? A la mía, la boloñesa ¿Qué es eso? Ni puta Bien, campero ¡Vamos a Camper! ¡Vamos a Camper! ¡Vamos a Camper! ¡Vamos a devolverte al frente! ¡Preparados! ¡El resurgimiento está a punto de terminar! No había salido un todo el rato, va a salir ahora ¡A ver! ¡A ver! ¡Mate! 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 ¡No! ¡Qué p***! ¡Dejame el contraster de la boca, tío! ¡Me vas jugando el equipo presente con los niveles, eh! ¡Me vas jugando el equipo presente con los niveles, eh! Está en la zona segura Está yo de arriba, barbaro Me cago en tu puta madre, tío Ahí, acá me han de respliega Un compañero se redespliega Bien hecho Toca vengarse, vas a redesplegarte El otro está abajo, eh El otro está abajo, eh Me cago en tu puta madre, tío Me cago en tu puta madre, tío Me cago en tu puta madre, tío El resurgimiento está mirando la carrera, tío ¿Eh? Ahí, cuidado, cuidado Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Cuidado ¿Vamos a el hermano de armado? ¿Es Harry o el hermano de armado? No, puto Que yo sepa no, hermano Que pesado, hermano Hay una de peña aquí Dos tienen sus putas armas, tío Dos seguían sus caras Ataque a él y un aliado en la zona Mirá, está aquí Mirá, está aquí Mirá, no es el suelo Me cago en tu puta madre No te voy a ver No te voy a ver No te voy a ver Puta skin de mierda Madras estas, tío Baja, que va rellendo, tío ¡Ah! ¡Queda ahí 25! Cuidado ahí fuera Enemigo desciende en la zona Madreísima, apestando estoy Ahí, el rojo ya, pues Ahí, Bragan Ahí, Bragan La gala marcada Ahí creo que había una cabeza Ya lo dejó en la bala, tío Ahí abajo, güey Ahí anda a revivir, mira Fue más mato, fue más mato ¡Mira, eh! ¡Ah, eh! ¡Hostia! ¡Tiene, arruinado! ¡Revija arriba, a ver si tú no me dejaste! Desciende el enemigo sobre la zona ¡Cuidado! Bueno, voy a caer al fondo No, no hay gente de la izquierda El señor de Harbour Gas en camino Placa, dame, placa Lleva a la zona segura Que nadie se quede atrás Ahora te llamo, ahora te llamo Ya, hermano, hermano Ahora te llamo, ahora te llamo 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 Estación de suministros enemiga desplegada Vale, puto, sí, porque ya Ya no tengo nada, el blanco es mi mano Se aproxima, ataque de mortero hostil No, yo tengo la de orte Aquí encima Lleva a la zona de 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 la ¡Vamos! ¡Pasadlo por encima, Brian! ¡No señores, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos juntos, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Que sube, Jerry! ¡Defiendo enemigo sobre la rama! ¡Baja, tí! ¡Mira, mira! ¡No tengo placa! ¡Aliado en camino! ¡No tengo placa! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Puto! Ese es que p***o Loco me di, eh Tiene un ataque, tiene un ataque Morre para arriba Morre para arriba Tiene otro, tiene otro Tiene otro, tiene otro Tiene otro ¡Uy! 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 ¡Ay! Aguanta. Julio tiene la cita buena. Julio tiene la cita buena. Julio tiene la cita buena. Ve, yo te lo dije. Julio se metió para arriba. Que le pongo a jugar. Y... Julio. Este es el compañerismo. De acá... Dos. Ahí llevó. Le está apuntando. Le está apuntando, eh. Está pegado al risco, eh. Llevó. Llevó al borde de la escalera, eh. Ahí va. Ahí va. Ya... Le metí presión, yo. Le metí presión, mam. Ah, sí. Le metí presión. No supiste aguantar la presión, puto. Tenía que ser tranquilo, mam. Yo me pierdo ya. Esa la polla ya, puto huevo. La mierda. Ma señora, puto huevo. No se me pierdo. No. 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 Julio, si estabas hablando toda la partida, usted escuchaba nada, dale. Venga. Jajaja, dale, por lo que. Cuales gilipollas, abramos. 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 Eh, yo me voy ya, pa. Vale. No, hombre. ya jugamos pa venga venga señores venga hijo de puta no se la meta a nadie ya pero a ti te la meten en este la noto prueba esta vale chiquito vale claro ahora te pia claro te quieres ya uno que? ah no yo estoy más de mando en balanca yo el mando nunca se ni a cogerlo ah tu tienes el mando cremita ese el balanca salido vamos si lo que me salio doscientos oh no no con mat no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.